Hola a todos, bienvenidos a tu canal de español Magical Spanish. Hoy tenemos el verbo comer en 18 diferentes tiempos verbales. Empecemos. Tenemos la introducción, comer, to eat. Es un verbo regular terminado en er, er. El infinitivo tenemos en inglés to eat, en español comer. Participio pasado, en inglés eaten, en español comido. Gerundio, en inglés eaten, en español comiendo. A continuación te presento los tiempos del modo indicativo. Y yo tengo los diferentes pronombres personales. Y vamos a iniciar con el presente simple. Yo como, tú comes, él, ella, usted come, nosotros, nosotras comemos, vosotros, vosotras coméis, ellos, ellas, ustedes comen. Seguimos con el pasado simple. Ahora tenemos el imperfecto. Perfecto. I used to eat. Yo comía. Tú comías. Él, ella, usted comía. Nosotros, nosotras comíamos. Vosotros, vosotras comíais. Ellos, ellas, ustedes comían. Seguimos con el condicional. I would eat. Yo comería. Yo comería. Tú comerías. Él, ella, usted comería. Nosotros, nosotras comeríamos. Vosotros, vosotras comeríais. Ellos, ellas, ustedes comerían. Y terminamos con el futuro simple. I will eat. Yo comeré. Tú comerás. Él, ella, usted comerá. Nosotros, nosotras comeremos. Vosotros, vosotras comeréis. Ellos, ellas, ustedes comerán. Continuamos con los tiempos progresivos o continuos que exigen la presencia del gerundio. Terminaciones ando, endo o ing in English. Iniciamos con los pronombres personales y el primer tiempo sería este presente progresivo. I am eating or I'm eating. Yo estoy comiendo. Tú estás comiendo. Él, ella, usted está comiendo. Nosotros, nosotras estamos comiendo. Vosotros, vosotras estáis comiendo. Ellos, ellas, ustedes están comiendo. Continuamos con el pasado progresivo. I was eating. Yo estuve comiendo. Tú estuviste comiendo. Él, ella, usted estuvo comiendo. Nosotros, nosotras estuvimos comiendo. Vosotros, vosotras estuvisteis comiendo. Ellos, ellas, ustedes estuvieron comiendo. Continuamos con el imperfecto progresivo. I was eating. Yo estaba comiendo. Tú estabas comiendo. Él, ella, usted estaba comiendo. Nosotros, nosotras estábamos comiendo. Vosotros, vosotras estabais comiendo. Ellos, ellos, ellas, ustedes estaban comiendo. Ahora viene el condicional progresivo. I would be eating. Yo estaría comiendo. Tú estarías comiendo. Tú estarías comiendo. Él, ella, usted estaría comiendo. Nosotros, nosotras estaríamos comiendo. Vosotros, vosotras estaríais comiendo. Vosotros, vosotras estaríais comiendo. Y terminamos esta diapositiva con el futuro progresivo. I will be eating. Yo estaría comiendo. Yo estaría comiendo. Tú estarías comiendo. Él, ella, usted estaría comiendo. Nosotros, nosotras estaremos comiendo. Vosotros, vosotras estaríais comiendo. Ellos, ellas, ustedes estarán comiendo. Ahora quiero que hablemos del verbo comer en un futuro próximo. Con ir a. Tenemos. En inglés sería I am going to eat. Y en español nos va a quedar. Yo voy a comer. Tú vas a comer. Él, ella, usted va a comer. Nosotros, nosotras vamos a comer. Vosotros, vosotras vais a comer. Ellos, ellas, ustedes van a comer. Y en las oraciones negativas. En inglés diríamos I am not going to eat. En español nos va a quedar. Yo no voy a comer. Tú no vas a comer. Él, ella, usted no va a comer. Nosotros, nosotras no vamos a comer. Vosotros, vosotras no vais a comer. Ellos, ellas, ustedes no van a comer. Otro tiempo muy importante es el pretérito imperfecto del indicativo con ir a para el verbo comer. Vamos a decir en inglés I was going to eat o we were going to eat. En español nos va a quedar. Yo iba a comer. Tú ibas a comer. Él, ella, usted iba a comer. Nosotros, nosotras íbamos a comer. Vosotros, vosotras ibais a comer. Ellos, ellas, ustedes iban a comer. Y en las oraciones negativas en inglés diríamos I was not going to eat o we were not going to eat. En español vamos a decir yo no iba a comer. Tú no ibas a comer. Él, ella, usted no iba a comer. Nosotros, nosotras no íbamos a comer. Vosotros, vosotras no ibais a comer. Ellos, ellas, ustedes no iban a comer. Vosotros, vosotras habéis comido. Ellos, ellas, ustedes han comido. Para el past perfect que hemos dicho es un tiempo verbal bastante formal que se usa muy poco. Pero que en algunos textos va a aparecer. Vamos a decir yo hubo comido. Tú hubiste comido. Él, ella, usted hubo comido. Nosotros, nosotros, nosotras hubimos comido. Vosotros, vosotras hubisteis comido. Ellos, ellas, ustedes hubieron comido. También tenemos el pluscuamperfecto. En inglés sería I had eaten. En español vamos a decir yo había comido. Tú habías comido. Tú habías comido. Él, ella, usted había comido. Nosotros, nosotras habíamos comido. Vosotros, vosotras habíais comido. Ellos, ellas, ustedes habrían comido. Y luego tenemos el past conditional. I will have eaten. Yo habría comido. Tú habrías comido. Él, ella, usted habría comido. Nosotros, nosotras habríamos comido. Vosotros, vosotras habríais comido. Ellos, ellas, ustedes habrían comido. Y terminamos con el past, future. I will have eaten. En español vamos a decir yo habré comido. Tú habrás comido. Él, ella, usted habrá comido. Nosotros, nosotras habremos comido. Vosotros, vosotras habréis comido. Ellos, ellas, ustedes habrán comido. Bueno, también tenemos los imperativos para el verbo comer. Con el pronombre tú vamos a decir come. Come tú. Con usted, coma. Coma usted. Para nosotros o nosotras comamos. Comamos nosotros o nosotras. Y ese es el equivalente en inglés a let's eat. Vosotros y vosotras comed. Comed, vosotros o vosotras. Y para ustedes, coman. Coman ustedes. Son órdenes. Y para los imperativos negativos, vamos a decir no comas. Diferente del afirmativo come a no comas. Para usted, coma, no coma. Queda igual. Para nosotros, comamos. No comamos. Para vosotros, comed. No comáis. Allí hay un cambio. Y para ustedes, coman y no coman. Bueno, estos son los imperativos, tanto negativos como los afirmativos. Esto ha sido todo, amigos. Por favor, suscríbete totalmente gratis a este canal. Regálame un like o me gusta. Comenta y comparte. Activa la campanita para que recibas una alerta cada vez que subamos una nueva clase o video. Mi nombre es Raúl Joven León. Mi correo electrónico personal es rjoven66 arroba gmail punto com. Bueno, amigos. Muchas gracias por el privilegio de tu tiempo. Yo espero verte en un próximo video, una próxima clase. Aquí en este tu canal de español, Magical Spanish. Hasta la vista, amigos.